El Servicio Meteorológico Nacional destacó que la intensa masa de aire polar que impulsa el Frente Frío Nº 23 generará un marcado descenso de temperatura en las próximas horas, con bancos de niebla en gran parte de la República Mexicana, excepto en el noroeste y posibles nevadas o agua-nieve en las montañas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, informó que se esperan temperaturas mínimas inferiores a menos 5 grados Celsius en las montañas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Estado de México. De menos 5 a 0 grados Celsius en las regiones altas de Baja California, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México y la Ciudad de México. Y de 0 a 5 grados Celsius en las partes elevadas de Morelos, Oaxaca y Chiapas. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó vientos fuertes con rachas de más de 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en las entidades que conforman la Masa del Norte y la Mesa Central, así como lluvias locales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar precauciones debido a que los bancos de niebla y neblina podrían reducir la visibilidad e influir en el tránsito de vehículos, usar adecuadamente las luces del automóvil y respetar los señalamientos de tránsito en las zonas donde se presenten estos fenómenos y se exhorta a la población vestir ropa abrigadora, mantenerse hidratados y brindar especial atención a niños, personas enfermas y de la tercera edad. Notimex.